Espérate, espérense que vamos a jugar, pero antes que Luzma, ya, dinos, por favor. No, bueno, nada, es que queremos ver qué opinan las chuladas sobre los espíritus. Entonces, estos son los comentarios que nos han escrito en redes sociales. ¿Me ayudan a leerlo? A leer. No alcanza a leer, pero pon tú. Sí. Ahí está. Luna Padilla, si existe una energía que se manifiesta en algunas ocasiones, les puedes oír. Ya lo he sentido y oído. Exacto. Kate Osorio, los espíritus son como el verdadero amor. Todos hablan de ellos, pero nadie los ha visto. Estoy contigo, Katey. Y tú que no crees. Hola, chuladas. Yo opino que como existe lo bueno, también existe lo malo. Pero como dicen, hay que temerles a los vivos. Totalmente de acuerdo. Pero nada más para verlo. Gracias, Priscila Trinidad. A ver, dice, yo sí creo. En mi anterior casa sí pasaban cosas extrañas, como que apagaban la tele o cosas que se caían solas. Pero hay que temerle más a los vivos. Saludos, chuladas. Oigan, bueno, Fabi Gaitán. Hola, chuladas. Yo creo que existen porque mi mejor amigo murió hace un año y siento que su espíritu está a mi lado. Me acompaña a mi lado. Saludos, chuladas. Más a ti, Mariana H. Te ves preciosa. Mi, 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 mi. Ay, gracias, gracias. Oigan, pero el otro día haciendo mi live, justamente estaba contando una historia y después ya me contaron que siempre que se habla de esa familia pasan cosas con la luz. Y yo estaba en mi live hablando, no sé qué, y pum, tronó la lámpara de atrás. No es cierto. Ahí está, si lo quieren ver. Sí, sí. Juan Carlos, que está aquí, le consta, una vez estábamos hablando con un escritor de terror y pum, también se cayó, se fue la luz. No, vamos a cambiar de tema. No, pero puedes verlo en mi canal, por si quieres. Ok, mejor. Gracias. Oigan, bueno, vamos a ver, quien saque par en sus dados tiene que contestar una pregunta, está muy fácil, Lorena Herrera, tire usted. Par. No. Siete, no. Tú ya traes el par puesto. Sí. Luz María Cetina. Seis. Nada. Sí, cómo no. Seis. Contesta. Creía que dos y dos. Cinco y cinco. Luz María Cetina. Dime. ¿Tienes relación abierta con algún ex o amigo obvio? Tengo relación abierta. ¿Tuviste? Porque sabemos que estás estable y contenta. Tienes que contestar. ¿Qué es relación abierta? O sea, sé que podías darte tus llegues con él y él con otras y tú con otros. ¿Has tenido una relación abierta? ¿El matrimonio no es eso? No. ¿Has tenido una relación abierta, Luz? No, señora Verónica Azuzén. Gracias. Adelante, Mariana. Seis. Par. Mariana. Dice, ¿hay algún ex al que tu familia haya querido más que a ti? Ay, no. Sí, hay que decir, prefiero a tu ex que a ti. No, no, qué mala onda. Pero a mí se me querían más que a... No, no sé. Ah, eso sí puede pasar. ¿En su familia? Eso sí. ¿En su familia? ¿Eso cuánto es? Diez, sí. Sí. Háganos las novias. ¿Quisieras reencontrarte con algún exnovio? No, para. Ok. ¿Ya te casaste con él? Lorena. ¿Con mi exnovio? Ah, no, verdad. Lorena Herrera. No, 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 no. Seis y cuatro, diez. Diez, ahora sí. Ahora sí. Quisieras. Dí la verdad. Quisieras que tu actual galán no se convirtiera jamás en un ex. Ay, sí, que nunca se convierte en un ex. Estoy feliz con él para el resto de mi vida. Sí. Y en todas las vidas que tenga. Ni modo, se me perdieron, compañeros. Oye, ¿y tú qué? ¿Tú no tiras? No, yo no tiro. ¿Te tiro? De hecho, no tiro. Más. No, de hecho, no. Más. Seis. Seis. Yo estoy de moderadora y no me toca. ¿Te enamoraste de algún ex profundamente por su físico más que de su forma de ser? Totalmente. ¡Qué prostitución, Luzman! No voy a decir quién. Sí, di. Pero preséntalo. ¿Qué era lo que más te gustaba? Su sexualidad. Su sexualidad. Ocho. Ocho, muy bien. Y dice, ¿te enamoraste profundamente de algún ex por su forma de ser y no por su físico? Oye, al revés. Normalmente. Sí, sí, y varias veces. Al revés. O sea, el físico era más feo que el coche por abajo. Sí. Ahí está. Muy bien. Marta, era más feo que el coche por abajo. De hecho, no le importa. Cuatro. Claro que sí. Y dice, ¿algún ex te sacó el chamuco, te hizo volverte loca, que se te pegara el timbre, que se te despegara el yurex? Sí, y así me quedé. Claramente. Lo sabemos. Claramente. Lorena Herrera. Y tenemos un siete. No le toca. Luzmaría. Sí, sí, sí. Y ya saben cómo sepa qué me ponen. Tenían que hablar. Oye, ¿algún ex te hizo sentir así como que la mujer más bonita de todo el mundo mundial? Claro. Obvio. ¿Por qué estamos hablando de ex? Pues, pero, ¿por qué? Ah, estos son espíritus. Cosas de terror. Son espíritus. Son difuntos. Ya son difuntos. A ver, a mí me gusta doblar a dos manos, ¿eh? Ay, ok. Afortunado. Ven. No salió. Cinco. Cuatro. Cuatro. Ok. ¿Guardas fotos de algún ex? Sí, de todos. Ay, Mariana. Ya, por eso. De Eloy. Con razón. Con razón. Nada. No, de todos no, del último no, qué asco. Ocho. Lorena Herrera, ¿extrañas algún ex por la química sexual? Ay, no, ¿cómo voy a extrañarla si tengo el mejor? Ay, eso es todo. Ellos extrañan a ti. Ellos extrañan, por supuesto, no me superan. Me gusta, muy bien. Vamos a darle otra vez. Luz María, vas. Me encanta que así los nacen. Espérate, otra vez. Sí, porque si vas te horrible. Ay, güey. Ocho. Sí, ocho. Luz María, ¿volverías con algún ex en esta nueva etapa de tu vida? Que ya volví, que ya estoy con él. Ay, ya déjenla. Sí, sí. Ay, qué hermoso. Sí, eso está increíble. Diez. 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 Vamos a... Venga, Mariana. Cálmate, Beetlejuice. ¿Hay algún ex con el que inevitablemente hayas comparado a las nuevas víctimas? A las nuevas víctimas. A todos con el mismo ex. A todos con el mismo ex. De veras. Es un ex muy fuerte. Es Eloy Oxiso. Y Eloy, ¿él sabe que tiene este lugar tan importante? Otro. Sí, es otro. O sea, comparar, te refieres... Bueno, sí, claro, sí. Por eso contestamos por él. Pero hay que bombear en las preguntas. O sea, hay más preguntas. Pues dime, Verónica, ocho. Ocho. Vamos a ahondar, Luz María. Vamos a ahondar. En tu caso, nada más. Ahondemos. ¿Pensarás... Ah, no. Pensar en algún ex te provoca miedo o escozor, rechazo o perurito? Sí, sí. Ay, sí. Sí, claro. Mucho. Hasta asco. ¡Ah! Qué horror. Qué fuerte. No, sí, no, no. Desarrolla. No sé. Desarrolla. Como que me acuerdo, me trato de acordar de las cosas bonitas y siempre estaban embarradas de algo malo. Entonces digo, ay, no, no me quiero acordar. Y me acuerdo otra vez, ay, esto estuvo padre. Ah, no, pero terminó así. Ay, no, qué horror. Y eso sí es inshi. Oye. Sí, está feo. Dinos, yo digo que está padre que nos digas nombre y apellido. Este no puede. Pero yo te tengo una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Eso que te pasa cuando recuerdas a ese ex o de plano haber pasado desapercibido? Este fin de semana una persona dijo algo bien fuerte. Esta mujer pasó en mi vida y no dejó huella ni para bien ni para mal. No la recuerdo. Terrible. Eso está bien. No, pues, si no dejes huella. Ya le dije que más trazos de la vida. Cuando eres persona tofu. Lorena Herrera, vas. Ocho. Ocho y a Lorena Herrera le toca la siguiente. ¿Quisieras no volver a ver en tu vida a algún exnovio? ¿Así desaparecerlo del mapa? No, no. Tengo muy buena relación con todos mis ex. ¿A todos? Sí, con todos. Los recuerdo con mucho cariño, la verdad, sí. ¿Ven por qué hay que meditar? Así se había portado, aunque sea un poquito mal, de repente hubieron cosas más lindas que las feas. Ven, ven. ¿Ven por qué hay que meditar? Porque Lorena Herrera es una persona zen. Ocho. Ocho. Luz María, vas a andar, mamacita. Oye, ¿te da celos que algún novio al que amaste esté enamorado de alguien más? O sea, el de ahorita. No. El ex. El ex. O sea, sí puedo llegar a sentir celos, sí los he sentido. Sí. Muy cañón de matar. Ojalá. Ojalá. La sensación. Oigan, muchas gracias, Lorena Herrera, muchas gracias por estar en Quechillas. Gracias, muchas gracias. Que te queremos. Eso está muy bien. Ahí está. Oigan, muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, chicas. Gracias, Luz María. Las quiero. Gracias. Le hemos pasado fenómeno. Le hemos pasado fantástico. Gracias, reina. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Fantástico. ¡Hombre! 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 ¡Hombre!